Bueno, como lo prometió a Fea Duda, vinimos a hacerte la crítica, la devolución. Constructiva, ¿no? Constructiva, sí, totalmente. Empiezo yo y sigue Esteban. Dale. A mí ahora me gustó mucho, me identifico muchísimo con los personajes. ¿La recomendarías? Excelente, tres. Vengan a verla porque es increíble. Así que bueno, a mí me gustó, yo no tengo nada para decir. Ponemos diez, diez, diez. Así es. ¿Y a vos? A mí me encantó a parte de los actores de lujo. Mira, mira la caseta. Patricia Echegolla, Viviana Sacones, Santiago Caamanio, dirección de Corinas de Orillo. En el multiteatro, Corrientes y Talcahuano, de miércoles a domingos a las 21 horas. Los sábados tienen 12, 21 horas y 23 horas. Se van a divertir, es tierna, ¿no es cierto? Sí, es comedia. Es comedia, divertida. Aparte son historias que pasan. Genuinas, son historias del mundo moderno. Son temas importantes. Las nuevas constituciones de familia. Así que no se las pierdan, nos esperamos. No, no lo conocía. Por internet. Una cita a ciegas. Ah, ¿las citas a ciegas se pagan? Corca. ¡Chapate! ¡Uy! Bueno, che, quería que un hombre me tocara. Y con el ginecólogo solo ya no me alcanzé. Y con el ginecólogo Stevenson. No me hagas bajs. ¡Gracias! Gracias.